Hola que tal comunidad, como les va? Espero que bien. En este video continuaremos resolviendo la guía interactiva del examen de admisión a la universidad ETSANI 2, ya saben, la guía oficial. Continuaremos con el apartado de pensamiento matemático en el ejercicio donde nos quedamos. Ahora bien, como siempre les digo, guía oficial de Ceneval solo hay una y es justamente la que está en su propia página. En la descripción de este video, como ya es costumbre, siempre dejo información relevante. Por ejemplo, el enlace a esta página, el enlace al temario oficial de ETSANI 2, así como también enlaces a grupos de estudio de Telegram y grupos de Facebook, entre otros. Muy bien, ahora sí, empecemos. Y como ya saben, yo siempre empiezo, pero lo hago en PowerPoint para que esto sea mucho más fluido. Ejercicio número 11, el cual nos pregunta, ¿Cuáles son las coordenadas del punto que dividen partes iguales el segmento con extremos en 1,0 y 6,5? Bien, antes de continuar, quiero comentarles una cosa. Estuve leyendo muchos apartados que YouTube me proporciona para mejorar el contenido del canal, así como las visualizaciones. Y uno de los factores más importantes es que en las primeras 24 horas haya mucha interacción con el video. Así que, por favor, si te gusta el contenido de este canal, dale like al video, pero sobre todo comenta, ya sea un corazón, una crítica, un comentario, entre otra cosa. Simplemente para que haya un poco de interacción en las primeras 24 horas. Bien, una vez habiendo dicho esto, comencemos de lleno con el ejercicio. Como ya saben, uno de los puntos más importantes es saber a qué temas nos referimos en base al temario oficial del ETSANI 2. Entonces, en este caso, estamos en el tema de puntos, segmentos y planos cartesianos. Bien, ahora sí, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Nos piden algo muy sencillo. Encuentra el punto que divide en partes iguales el segmento con los extremos 1,0 y 6,5, es decir, el punto medio. Esto es realmente muy sencillo, porque contamos con estas herramientas que muestro del lado derecho, las cuales son unas ecuaciones que nos indican dónde está el punto medio. Es decir, la coordenada en X sería la coordenada en X del punto 1, más la coordenada en X del punto 2, entre 2, y lo mismo con la coordenada en Y del punto medio. Evidentemente, el punto medio sería, pues, el punto X medio y el punto Y medio. Pero bien, en este caso, como ya saben, a mí me gusta hacer gráficas. Entonces, en el plano cartesiano voy a identificar el punto 1, el cual sería el 1,0. Avanzo un 1 en X y me quedo en 0 en Y. Y el segundo punto es el 6,5. 6 en X y 5 en Y positivo. Bien, entonces trazo una línea y debo encontrar un punto que estaría justamente aquí en medio. Pero como ya tengo aquí mis fórmulas, es muy fácil aplicarlas y obtener dicho dato. Así que el punto medio son estas ecuaciones. Por lo tanto, si identifico mi X1 y mi X2, que sería el 1 del punto 1 y el 6 del punto 2, pues, sería 1 más 6, entre 2. Súper sencillo. Posterior a esto, tengo el 0, que es el Y1, y el 5, que es el Y2. Por lo tanto, 0 más 5, entre 2. Muy bien, ahora resuelvo las operaciones que se puedan resolver, como 1 más 6, que me da 7, y 0 más 5, que me da 5. Y en la parte de abajo tengo un 2 que no se mueve. Es decir, tengo 7 medios y 5 medios. Pero mis respuestas están dadas en puntos decimales. A lo cual es muy sencillo transformarlos, porque 7 entre 2, ¿cuánto es? Es 3.5, y 5 entre 2 es 2.5. Por lo tanto, mi punto medio estaría más o menos aquí. Es decir, que la respuesta correcta es C. ¡Excelente! Como pudieron observar, el ejercicio fue realmente muy sencillo. Pero como también ya saben, en este canal, no nos gusta quedarnos únicamente con el ejercicio del simulador, sino que hay que complementarlo con más información, porque nosotros no somos flojos. Así que el primer ejercicio complementario a este tema dice lo siguiente. El punto P, menos 4,2, es el punto medio del segmento AB. Y B se localiza en 2,6. Por lo tanto, nos preguntan, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? Bien, de manera general, tenemos un segmento de recta AB. Sabemos que estos son los puntos extremos. Y únicamente nos dan un extremo, que es B. Y también el punto medio, que es P. Por lo tanto, nos falta encontrar el otro punto del extremo. Es decir, A. Muy bien. En base a las ecuaciones que ya tenemos del punto medio, únicamente sería despejar el punto correspondiente a A. Pero bueno, no nos adelantemos. Lo primero que ya saben es ordenar los datos que ya tenemos. En este caso sería A, que no conocemos. B, que sí conocemos. Y el punto medio P, que también conocemos. Ahora bien, mis ecuaciones son las del punto medio. X, punto medio. Y, punto medio. Lo bueno es que si los conozco. Ahora bien, procedemos sustituyendo los datos que ya tenemos. Por ejemplo, en el caso del punto medio en X. ¿Cuál es ese valor? Bien sencillo. Vas a punto medio y ves que es menos 4. Entonces, lo sustituyes. Menos 4, que es igual a X1. En este caso, X1 para mí va a ser el punto A. Por lo tanto, lo voy a dejar de esta manera porque yo no lo conozco. Aquí cabe aclarar. El punto 1, o es decir, X1, o X2, o Y1, Y2, puede ser tanto A como B. Esto depende únicamente de ti. Nosotros, por convención, normalmente tendemos a tomar nuestro primer punto del extremo AB, como si fuera X1, Y1. Pero en realidad es que puedes tomarlo como tú gustes. De hecho, te invito a que tú lo hagas. Pero bien, yo voy a seguir bajo esa misma convención. En este caso, X2 es un 2. Por lo tanto, sería X1 más 2 en la parte de arriba, entre 2 de la fórmula. Ahora bien, ¿cómo despejo el 2 que está en la parte de abajo? Para intentar despejar el X1 de la parte de arriba. Bien sencillo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Menos 4 por 2, que es igual a X1 más 2. Posterior a esto, yo hago la multiplicación. Menos 4 por 2, que es un menos 8. Y este más 2, que está del lado derecho, pasa del lado izquierdo restando. De tal manera que me queda menos 8 menos 2, lo cual me da un X1 igual a menos 10. Ahora bien, lo mismo tendría que hacer con el punto Y1, que es el que estoy buscando para el punto A. Entonces, nada más sustituyo. ¿Cuánto vale el punto medio de Y? Bien sencillo. Es un 2. Esto es igual a Y1 más Y2. Y2 es igual a un 6. Perfecto. Entre 2. Al momento de despejar, me quedaría que es un 2 por 2, que es igual a Y1 más 6. Y al momento de despejar este más 6, pues me quedaría que es un 4 menos 6. Por lo tanto, el Y2 es igual a un menos 2. De tal manera que mi punto A, es decir, es el primer extremo, es igual a menos 10, menos 2. Ahora bien, ¿cómo compruebo esta información? Muy sencillo. Ingresa estos valores del punto A y el punto B en las ecuaciones de punto medio. Si el resultado a ti te da que es menos 4,2, entonces está muy bien el ejercicio. Bien, ahora hagamos un último ejercicio. Espero que hayan notado que del lado derecho tengo otras fórmulas aparte del punto medio. Son bastante similares, pero cambian en algo. En este caso me refiero a una razón dada y las coordenadas de una razón dada. Ustedes se preguntarán, pues ¿qué es eso? Bien, si aún no has visto el curso de pensamiento matemático del canal, el cual abarca todos los temas del temario del ETSANI 2, pues evidentemente estas ecuaciones a ti no te pintan nada. Es uno de los últimos temas, así que es probable que la mayoría aún no lo haya visto. Pero bueno, te voy a adelantar un poquito la información. Debes entender que el punto medio viene de otro tema, el cual es una razón dada. En el caso del punto medio, la razón es justamente un 2 o un medio realmente, porque es el punto medio. Pero si yo quiero encontrar otro punto que no esté exactamente a la mitad, puedo aplicar mi fórmula de razón dada. Es decir, imagínate que esté mucho más cerca, en este caso, del punto C, que es el 2,3, y que esté muy alejado de A. Eso no es un punto medio. Entonces, ahí es cuando entran estas ecuaciones. Por eso consideré importante agregarlo a este ejercicio, para que te las aprendas, o cuando menos, si estás a una semana de aplicar tu examen y no te da tiempo de ver todo el curso de pensamiento matemático, las tengas a la mano. Bien, ahora sí, el ejercicio nos dice lo siguiente. De acuerdo con la gráfica, nos pregunta, ¿Cuál es la razón del segmento AB? Justamente, que ya no es punto medio, aunque aquí aparentemente sí lo es. Pero bueno, es algo que hay que averiguar. Tenemos nuestros puntos en el extremo A y C, es decir, menos 2,1 y 2,3. Y justamente en medio, puede ser, puede que no, tenemos un punto 0,2. Hay que encontrar esa razón. Puede ser de un medio, un tercio, un cuarto, bueno, etc. Bien, las fórmulas se van a aplicar de la siguiente manera, así que presta mucha atención. En este caso yo tengo tres puntos, así que mis datos ordenados son de la siguiente manera. Mis puntos extremos son el punto 1 y el punto 2, que sería menos 2,1 y 2,3. Pero el punto de en medio recibe el punto P, nada más P. Puede ser cualquier letra, ya sabes, pero no hay que confundirla como punto 1 o punto 2. Este en medio, así que así dale cualquier otra letra que tú quieras. Y en este caso, voy a ponerlo como X,Y, sin subíndices, como el 1 o el 2. Y bueno, mi coordenada sería 0,2. Esto quiero que lo relacionen con la fórmula de ración dada, en la cual tenemos una X y una Y, que no tienen subíndice, es decir, ese número. Por lo tanto, ahora sí, rellenemos los datos de la fórmula. Y notes algo muy importante aquí. Puedo utilizar tanto puntos en X como puntos en Y. A mí la razón debe darme exactamente la misma. No es para RX o RY, es simplemente la misma, nada más que tenemos dos fórmulas para obtener el mismo resultado. Bien, ahora sí, aplicando la fórmula, tengo que es X menos X1 entre X2 menos X. Obviamente sabemos que X corresponde a ese punto que está entre estos dos puntos P1 y P2. Así que para X es 0, menos de la fórmula, y aquí tenemos X1. ¿Cuánto vale X1? Bueno, vas al punto 1 y te das cuenta que es un menos 2. Por lo tanto, sería menos 2. Entre X2, ¿cuánto vale X2? Bien sencillo, es este 2 de aquí, menos el X, que es un 0. Por lo tanto, a mí me queda, pues menos por menos, da un más en la parte de arriba, tenemos un 2 entre 2. Esto me da igual a 1. Muy bien, ahora yo voy a comprobar esta razón que me da de un 1 con la otra fórmula en la cual involucra únicamente valores en Y. Por lo tanto, ahora sustituyendo, pues tenemos que Y es igual a 2 menos Y1. Y1 es igual a 1 del punto 1 entre Y2. Y2 del punto 2 es un 3 menos un 2 del punto que está entre el segmento de rectas. Bien, tengo 2 menos 1 en la parte de arriba y 3 menos 2 en la parte de abajo. De tal manera que a mí me queda, 2 menos 1 es un 1 y 3 menos 2 es un 1, que es igual a un 1. Por lo tanto, la razón de este segmento, AB, es igual a un 1. Muy bien, antes de continuar con el siguiente ejercicio, es decir, el número 12, te voy a dejar una pequeña tarea. Te voy a dar 3 segundos para que visualices la respuesta o directamente pases al siguiente ejercicio. Así que ahí te va. 3, 2, 1. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio número 12, el cual nos dice, en un plano cartesiano, que cuadrantes conectan una línea que comienza en el punto menos 5,2 y termina en el punto menos 3, menos 2. Muy bien, simplemente como información básica, este ejercicio pertenece al tema del ejercicio pasado. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, realmente es muy sencillo. Para esto hay que recordar una cosa, en nuestro plano cartesiano, está dividido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el que está entre 0 y 90 grados. El segundo está entre 90 grados y 180 grados. El tercero entre 180 grados y 270. y obviamente el cuarto cuadrante está entre 270 y 360 grados. Ahora bien, lo segundo que debes hacer una vez que ya identificas los cuadrantes, más que identificarlos, debes recordar dónde está cada uno. Bueno, lo que tienes que hacer es identificar estos puntos. El primero es menos 5,2. Entonces voy a mi plano cartesiano, me recorro menos 5 unidades en X y 2 en Y. De tal manera que mi primer punto está aquí. Y mi segundo punto es menos 3, menos 2. Menos 3 unidades en X y menos 2 unidades en Y. Por lo tanto, mi segundo punto está aquí. Trazo una pequeña recta y vemos cómo los cuadrantes que están conectados son el 2 y el 3. Por lo tanto, mi respuesta correcta es C. Perfecto. Ahora, complementemos este ejercicio con el siguiente. El cual nos pregunta, ¿cuáles son las coordenadas del punto Q? Bien, lo que tenemos en este plano cartesiano es aparentemente un triángulo rectángulo o más bien son 3 puntos unidos a través de 2 rectas. Bien, tengo aquí mi punto R y mi punto P. Realmente, el que nos interesa sería el punto P. ¿Por qué? Bien, cuando analizamos el punto P notamos cómo hacia la izquierda, es decir, en la coordenada en X negativa se mueve menos 2 unidades y observamos cómo si se llegara a trazar una pequeña recta o línea perpendicular al eje de las X, tanto el punto P como el Q comparten esa misma coordenada en X, es decir, Q está en menos 2. Obviamente, como está pegado al X, no tiene movimiento ni en Y ni en Y negativo, entonces sería coordenada menos 2,0. Es súper sencillo, pero no se podía esperar algo más de este ejercicio correspondiente al tema que pues también es muy sencillo. Ahora bien, como ejercicio de tarea, le voy a dejar esto, identificar los siguientes puntos A, B, C y D en el plano cartesiano. Le voy a dar 3 segundos para que miren las respuestas. 3, 2, 1. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 13, el cual nos dice calcule la media de los datos que corresponden al crecimiento de 10 niños en un mes. Y los datos son 3, 2, 5, 4, 0, 3, 0, 2, 1 y 3. Muy bien, evidentemente en este caso cuando nos piden calcular la media se refiere al promedio, el cual ya saben que es sumar todos los datos entre el número de datos. Bastante sencillo, pero en este caso al tratarse de un simulador no es tan importante. Lo que sí es realmente relevante es que entendamos ciertos conceptos. Así que antes de resolver este ejercicio recordemos un poco a qué tema pertenece y bueno, pertenece a medidas descriptivas. Eso lo puedes encontrar en el temario del ETSANI 2. ¿Y qué son las medidas descriptivas? Bueno, básicamente son 3. Media, mediana y moda. Siempre van a venir juntas, así que sí es conveniente que las sepamos de una vez o cuando menos que las recordemos porque evidentemente esto ya lo vimos en el bachillerato o preparatoria. Bien, la primera es la media o promedio. Ya saben cómo se calcula. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Posterior a esto, la mediana, la cual, la mediana de un conjunto de números es el número medio en el conjunto. Después de que los números han sido arreglados de menor a mayor o si hay un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos números medios. Bien, y finalmente, la moda. La moda en estadística es el valor con mayor frecuencia de una distribución de datos, es decir, es el valor que más se repite. Pero, por ejemplo, si hay dos valores repetidos, se le conoce como bimodal. Si hay tres valores que se repiten igual, multimodal. Bien, con estos conceptos en mente, regresemos al ejercicio, el cual, como ya saben, nos pide calcular la media. Y la media es básicamente la suma de todos los valores entre el número de datos. Tenemos 10 datos y la suma sería 3 más 2 y así hasta llegar al más 3. De tal manera que me da 23 entre 10. Al momento de dividir, me da 2.3 como media. Pero nosotros no somos flojos, así que de una vez obtengamos la mediana. En este caso, al momento de ordenar de menor a mayor, tenemos que la mediana son los valores que están justamente en medio, porque este conjunto de datos son pares. Por lo tanto, para mí sería 2 más 3 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque sería el promedio de esos dos datos que están en medio. Por lo tanto, el resultado es 2.5. Y finalmente, la moda. La moda es el valor que más se repite. En este caso, el 3 se repite 3 veces. Por lo tanto, es la moda. Bien, cabe aclarar también que en general la media, mediana y moda tienden a ser muy similares entre ellas. Así que sí, una forma de corroborar esto cuando te llegan a pedir las 3 es que no tengas valores muy separados entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo 2.3, 2.5 y 3, evidentemente un 5 no pinta mucho, aunque yo sé que está dentro de los valores. Pero recuerden, este tema de medidas descriptivas también se le conoce como medidas de tendencia central. Porque tiende a estar en medio de todo el conjunto de datos. Bien, algunos pudieran pensar, bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Supongo que no vas a poner más ejercicios complementarios. La realidad es que no. Si es necesario. ¿Por qué? Bueno, es bastante sencillo. Así como tenemos a la media, mediana y moda, también tenemos otras medidas importantes que llegan a venir en su examen de admisión y son bastante comunes, como son la varianza y la desviación estándar. Espero que hayan escuchado de ellas. De hecho, si lo gustan buscar también en su temario de Let's Ani 2, lo van a encontrar como medidas descriptivas, pero serían medidas de variabilidad, varianza y desviación estándar. Cabe destacar que existen dos, la varianza poblacional y la varianza muestral. Así como también la desviación estándar poblacional y, de igual manera, la muestral. ¿Cómo identificar una de otra? Bueno, es bastante sencillo. La realidad es que las fórmulas son la misma, nada más que en las muestras siempre le agregas el n, que se refiere al número total de datos, pues menos un 1, tanto para la varianza como para la desviación estándar. También, si no has visto este tema porque no has visto el curso de pensamiento matemático, date cuenta que la varianza y la desviación estándar son prácticamente lo mismo, nada más que la varianza sí tiene su fórmula y la desviación estándar es la raíz de toda la varianza. Muy sencillo realmente, pero sí es importante que te aprendas la fórmula por si acaso llega a venir en tu examen de admisión, que seguramente con altas probabilidades vendrá dentro del examen de admisión cuando menos un ejercicio. Bueno, esto fue demasiada teoría, si quieres profundizar en ese tema recuerda el curso de pensamiento matemático que dejaré en la descripción. Ahora bien, el ejercicio complementario nos dice lo siguiente, obten la varianza de los siguientes datos, 11, 17, 17, 14 y 21. Bien, ahora utilizando la fórmula de la varianza y mis datos, debo tener ciertos valores que tal vez yo no conozca, por ejemplo, ¿qué es el x1? Bueno, el xy o x1 es el valor de la variable, es decir, el 11, el 17, el 17, el 14, el 21. Esta mu, porque es una letra griega, es el valor promedio, bueno, aquí está, ¿no? La media poblacional y n es el número de datos, esta n mayúscula. Yo tengo que obtener el promedio cuando menos porque es el valor que voy a estar restando a cada uno de los datos. Entonces, el promedio, la media poblacional sería 11 más 17 más 17 más 14 más 21 entre 5, lo cual me da 16. Muy bien, en el caso de n, pues ya sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5 datos. Perfecto. Bien, ahora sí, apliquemos la fórmula, pero ¿cómo lo hacemos? Porque parece que está un poco complicado. La realidad es que no, observen bien, esta fórmula de varianza se refiere a justamente lo que tenemos en la parte de abajo. Vas a tomar cada uno de los datos y a cada dato le vas a restar la media poblacional, es decir, el promedio y lo vas a elevar al cuadrado de tal manera que tengo 11 menos 16 al cuadrado más 17 menos 16 al cuadrado y así con cada uno de los datos y al final simplemente lo divides entre el número total de datos. parece algo complicado pero no lo es, incluso creo que es más fácil aprenderte esta forma que tiene al final que la fórmula porque la fórmula está un poco rara especialmente porque tiene este símbolo que también parece que es griego y que se refiere a una sumatoria porque es la suma de cada uno de los valores pero estos valores deben ser restados por la media poblacional y elevados al cuadrado. Bien, al momento de desarrollar todas estas operaciones yo tengo que mi valor de arriba va a ser 56 entre 5 por lo tanto mi varianza poblacional es de 11.2 Ahora bien, la voy a comparar con la varianza muestral simplemente para que ustedes puedan ver la diferencia. En este caso es muy sencillo únicamente al valor de 56 lo tengo que dividir entre 5 menos 1 ¿Por qué 5 menos 1? Porque es n menos 1 de tal manera que me queda 54 entre 4 y da un poquito más en este caso un 14 Muy bien ¡Perfecto! Por último este ejercicio el cual nos pregunta ¿Cuál es la desviación estándar de los datos 6, 6, 6 y así mucho 6 hasta llegar a 10, 6? Bien este ejercicio se los pongo porque puede ser un ejercicio trampa en su examen de admisión porque ¿Cuál será la desviación estándar de un montón de datos repetidos o la varianza? Porque recuerden de la varianza obtengo la desviación estándar Muy bien como ya saben lo primero que tendría que obtener es la varianza en este caso también conocen que lo primero que debería o querría yo obtener de la varianza sería la media poblacional sería 6 por 10 entre 10 ¿Por qué 6 por 10? Bueno porque tengo 10 datos que son lo mismo en este caso un 6 entonces son 6 por 10 entre 10 que me da un 6 Bien hasta aquí ningún problema pero observen lo que sigue si yo quiero aplicar la varianza tengo lo siguiente sería cada uno de mis valores menos el promedio o la media poblacional sería 6 menos 6 al cuadrado más 6 menos 6 al cuadrado y si sigo así pues lo que obtendría yo sería un 0 al cuadrado más un 0 al cuadrado más un 0 al cuadrado básicamente la parte de arriba sería un 0 0 entre 10 que es igual a 0 ah caray como que 0 si efectivamente cuando tienes un montón de datos iguales tu varianza es 0 porque no hay variabilidad entre los datos de igual manera la desviación estándar como es la raíz de la varianza y en este caso tu varianza es igual a 0 pues la raíz de 0 es igual a 0 muy bien este ejercicio como ya saben pues no es nada del otro mundo pero si tú al momento de realizar tu examen viene un ejercicio que diga opté la varianza o desviación estándar de un montón de datos iguales ya sabes que tu respuesta es 0 no es 6 es 0 pero obviamente no confundir con media y mediana y moda que obviamente ahí sí cambiaría la cosa seguramente todo sería un 6 pero bueno eso te invito a que tú lo compruebes bueno ahora sí vamos con el siguiente ejercicio ejercicio 14 el cual nos dice la gráfica presenta la frecuencia absoluta de número de hijos en una muestra de 22 familias y nos preguntan ¿cuántas tienen más de un hijo? muy bien bueno en esta gráfica lo que observamos es la frecuencia contra el número de hijos en este caso la frecuencia hace referencia al número de familias por lo tanto para la primera barrita tengo que 4 familias tienen 0 hijos para la segunda barrita tengo que 8 familias tienen 1 hijo para la tercera tengo que 6 familias tienen 2 hijos y para la cuarta tengo que 4 familias tienen 3 hijos bueno antes de continuar el tema al que corresponde este ejercicio es tabla de frecuencias y en base a eso yo genero una pequeña tabla de frecuencias realmente para este tipo de ejercicios no es necesario porque intuitivamente o en gráficamente puedes observar el resultado pero lo voy a tratar de explicar con la tabla de frecuencias bien yo tengo el número de hijos y la frecuencia que es el número de familias y nos pide determinar pues cuántas familias tienen arriba de un hijo es decir que puede ser 2, 3, 4, etc pero en este caso los datos que nos muestran son 0, 1, 2 y 3 es decir son las familias que tengan 2 o 3 hijos que son las que están en la parte de abajo de esta pequeña tabla son esas familias que cumplen esta condición de tener más un hijo entonces la frecuencia absoluta como es el número de familias yo tengo aquí 6 familias y luego 4 familias pues únicamente sería la suma de esas familias por lo tanto la respuesta correcta es C igual a 10 y como bien había dicho aquí tengo mi gráfica y es muy fácil entender esto una vez que tú descifras lo que se están preguntando observas el esquema que te den bien cualquiera que sea el truco que apliques solo asegúrate de que son los datos correctos bien como complemento al ejercicio justamente como había dicho esto pertenece a tabla de frecuencias y tabla de frecuencias normalmente se utiliza de la siguiente manera yo tengo muchísimos datos y los organizo en intervalos marcas de clase frecuencias y bueno son muchas frecuencias de hecho pero en base a esta información yo puedo tener diferentes gráficos como el gráfico de barras gráficos de pastel o gráficos como el que tengo aquí pero quiero ser honestos desde un principio en su examen de admisión jamás me ha tocado ver tablas de este tamaño obviamente en el curso yo hago que el ejercicio sea mucho más difícil de lo que va a hacer en su examen de admisión eso desde mi punto de vista es entendible porque lo mejor que puedo hacer yo es prepararlos para un examen mucho más sencillo de lo que estamos viendo en los videos ¿verdad? pero también te lo comento en este caso por si gustas ir a ver el video y complementar la información a este ejercicio para que entiendas lo que realmente es una tabla de frecuencias y la diferencia entre frecuencia absoluta acumulada relativa relativa acumulada etcétera por cierto yo no pongo este ejercicio en este video porque si de por si ya está un poco largo se alargaría muchísimo ejercicio número 15 el cual nos menciona para conservar su beca Mariana debe mantener 85 de promedio en sus 4 exámenes si en los 3 primeros obtuvo 62 88 y 96 nos preguntan ¿cuál calificación debe obtener en el cuarto examen? bien en este caso obviamente el ejercicio hace referencia al promedio también conocido como la media poblacional así que no hace falta decir a qué tema pertenece pero ¿cómo procedemos para resolver dicho ejercicio? bueno es bastante sencillo en este caso como bien nos dicen Mariana ya obtuvo 62 88 y 96 así que debe obtener cierta cantidad en el último examen pero en general el promedio de estas calificaciones debe ser 85 entonces mi fórmula de promedio sería la siguiente manera 85 que es el promedio mínimo que debe obtener para mantener su beca es igual a 62 más 88 más 96 más x entre 4 recuerda esto es la mentada media poblacional de estos datos o el promedio es exactamente lo mismo aplica la fórmula tal y como ya te la sabes esto te lo comento por si te llegas a perder en algún punto ¿no? que no creo la realidad es muy sencillo bien tengo que despejar esta x del examen que tiene que hacer para mantener su promedio entonces en este caso tengo un 4 dividiendo pues pasaría multiplicando 85 por 4 que es igual a 62 más 88 más 96 85 por 4 es 340 si tengo un montón de datos sumando con la x tendría que pasarlo restando de tal manera que sería x es igual a 340 menos 62 menos 88 menos 96 que a mí me da un 94 por lo tanto la respuesta correcta es de y de esta manera Mariana tendría que obtener esta calificación para mantener la beca supongo que va a ser la beca del AMLO la de Benito Juárez o algo así pero bueno no sé bueno en este caso no voy a agregar ejercicio complementario porque ya sabemos que pertenece a un tema pasado bien ahora sí vamos con el siguiente ejercicio ejercicio número 16 el cual nos dice al lanzar un dado cuál es la probabilidad de que salga el número 5 bien simplemente como recordatorio este ejercicio pertenece a el tema de cálculo de probabilidad por si lo gusta buscar en el temario de Let's Sunny 2 ahora bien ¿cómo lo resuelvo? bueno es bastante sencillo lo primero que debes hacer es recordar que un dado tiene 6 caras y estas caras son el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 bien cuando yo lanse ese dado quiero saber cuál es la probabilidad de que salga un 5 para esto simplemente hay que tener en mente la fórmula de probabilidad la cual de manera general dice que la probabilidad es igual al total de casos del experimento entre casos totales posibles ya que se refiere con casos totales del experimento porque parece complicado no, no lo es es bastante sencillo el experimento se refiere a lo que tú quieres que salga o lo que estás evaluando en este caso evalúas el número 5 entonces el número total de casos del experimento es igual a 1 de 6 ¿por qué 1 de 6? porque tiene 6 casos posibles y tú solo quieres encontrar el número 5 es 1 de 6 y el total de casos posibles ah pues te lo acabo de decir es 6 porque tiene 6 caras ahora al evaluar dichos datos obtendría 1 entre 6 lo cual a mí me va a dar que la probabilidad de obtener ese 5 pues sería 1 entre 6 o 0.16 o también en porcentaje sería 16.66% aunque aquí se me olvidó poner el símbolo de porcentaje muy bien este ejercicio es extremadamente sencillo pero ya saben hay que complementar esta información para que sea más fructífero de este video así que vamos a ello para este caso quiero que entiendan que dentro de la probabilidad hay muchas cosas que se pueden evaluar pero una de las más importantes es la ley del producto ¿ya qué me refiero con esto? bueno un pequeño ejemplo la ley del producto se la voy a aplicar al lanzar 2 monedas al aire en el caso anterior era simplemente un dado pero ¿qué pasa cuando tengo 2 monedas y las lanzo al aire? yo sé que puede caer cara o cruz bien bajo esa premisa ¿qué pasa si a mí me piden determinar? oye quiero que me calcules la probabilidad de que caiga cara y cara esas 2 monedas que tú lanzas o que caiga cara y cruz esas 2 monedas que tú lanzas ¿cómo lo tengo? sí aplicando la ley del producto pero ¿cómo viejo? explícamelo ah muy sencillo mira justamente debajo de esta línea quiero que observes muy bien yo tengo aquí una moneda esta moneda ¿cuáles son los casos probables que puede tener? sí cara o cruz o en este caso cara o águila eso no importa tengo simplemente 2 casos posibles de un lado o del otro entonces cada uno de estos casos tiene una probabilidad de 1 porque es el experimento entre el total es decir 1 entre 2 que da 0.5 o que es un 50% de probabilidades esto tiene mucho sentido para ambas caras porque simplemente tengo dos opciones o es una o es otra es decir un 50% o un medio bien la ley del producto se aplica de la siguiente manera si tú quieres conocer la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo pueden ser dos monedas como es el caso pero también pueden ser dados o pueden ser combinaciones dados con monedas pero en este caso en concreto va a ser cara y cara es súper sencillo como su nombre lo indica haces un producto una multiplicación como la probabilidad de que me caiga una cara es de un medio y la probabilidad de que me caiga otra cara en otra moneda es un medio o incluso en la misma eso no importa porque simplemente hay dos probabilidades pues sería multiplicar un medio por un medio lo cual me da un cuarto lo cual equivale a 0.25 que también equivale a 25% de igual manera puedo tener la probabilidad de que caiga una moneda cara y la otra cruz puesto que sería un medio por otro medio lo cual me da un 25% de probabilidades de que este evento ocurra esto a grandes rasgos significa que una de cada cuatro veces que se lancen ambas monedas se obtendría dicho resultado ya sea cara a cara o cara a cruz y bueno la ley del producto no se limita únicamente a dos eventos al mismo tiempo también pueden ser tres monedas al mismo tiempo y sin ningún problema simplemente es multiplicar 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 pero ojo no toda la probabilidad se resuelve con la ley del producto de hecho como un último complemento la ley del producto también puede ser aplicada a los dados como ya hemos visto y en este caso es muy curioso ¿cuál es la probabilidad de obtener que primeramente en un dado caiga un 1 y en el otro también caiga un 1 o que la probabilidad de obtener que en un dado caiga un 3 y en el otro un 6 bien para poder explicar esto básicamente seguimos el mismo principio que las monedas es decir hay que obtener la probabilidad de cada cara y como ya saben la probabilidad de obtener cada una de las caras de un dado es básicamente la misma 1 entre 6 únicamente una cara una vez que todos estamos de acuerdo en que la probabilidad de cada cara es un sexto pues ahora si procedemos primeramente la probabilidad de caer un 1 y otro 1 en dos dados es muy sencillo un sexto por un sexto lo cual me da 1 entre 36 ¿y cuál es la probabilidad de que caiga un 3 y después un 6? bien sencillo también es 1 entre 6 por 1 entre 6 si esto justamente lo agrego aquí porque aparentemente uno pudiera pensar bueno a lo mejor es diferente pero la realidad es que no porque cada cara tiene la misma probabilidad de ocurrir y de hecho también podemos aplicarlo hasta con 3 dados de tal manera que si fuera en un dado un 1 en otro un 6 pues sería 1 entre 6 por 1 entre 6 por 1 entre 6 de hecho la probabilidad de que esta secuencia de números caiga es súper bajísima 1 entre 216 es decir que yo tendría que lanzar estos 3 dados 216 veces para obtener dicho patrón un 1 un 6 y un 4 bien por último quiero enseñarte una cosa dentro de la probabilidad existe algo conocido como sucesos y hay diferentes operaciones que se pueden realizar con dichos sucesos como son la unión o la intercepción y en base a estas operaciones también se pueden obtener probabilidades esto lo comento no porque lo vayamos a ver el video se está haciendo muy largo de hecho pero te invito a que mires este tema de probabilidades no creo que venga algo muy complejo la verdad seguramente venga algo muy básico como cuál es la probabilidad de obtener un 2 al lanzar un dado o algo así pero si empezaste a estudiar con tiempo y quieres profundizar un poco más en este tema pues adelante bueno por mi parte en este ejercicio sería todo vamos con el siguiente ejercicio número 17 el cual nos pregunta cuál es el resultado de la multiplicación de monomios y justamente del lado derecho los tengo 3xy que multiplica a 4x cuadrada y cúbica bien el tema que corresponde del temario de Letzani es operaciones con monomios seguramente es el quinto tema si no mal recuerdo y es bastante sencillo bien que necesito yo para poder realizar esas operaciones lo primero es que has visto un poquito del tema pero si no a manera de resumen tenemos la tabla de la derecha la cual vamos a utilizar para resolver pues dicha operación bien una vez que yo acomodo los monomios de esta manera así como me los acaban de dar pues yo debo saber que tengo que operar primero en este caso lo más importante que es saber es que las x van con las x las y van con las y y los números van con los números dicho de otra manera en las operaciones con monomios o con polinomios ellos están mezclados pero no revueltos es decir si x es una pera y y es una manzana pues estarán ahí juntos pero no son la misma cosa entonces siempre bajo ese principio debes entender que lo que se opera siempre son las mismas letras con las mismas letras en este caso no importa si tienen diferentes potencias como son para el primer caso pues x a la 1 y en el segundo caso x a la 2 eso no importa bien una vez aclarando esa parte vamos ahora sí con la multiplicación lo primero aquí sería multiplicar lo que se puede multiplicar 3 con 4 fácil porque son números después x con x en este caso x por x cuadrada y finalmente y con y cúbica bien entonces ¿qué resultado me va a dar? en el caso de los números es muy sencillo 3 por 4 me da 12 x por x cuadrada me da x a la 3 ¿de dónde yo tengo eso? o ¿cómo sé que es real? observa la operación que está justamente aquí donde está el cursor a a la n por a a la m es igual a a n más m ¿pero qué es a? a puede ser cualquier cosa puede ser un número o puede ser una letra en este caso puede ser la x y n es una potencia pero que es diferente a la potencia que tiene la otra a n en este caso viene siendo el 1 de x a la 1 y m en este caso viene siendo el 2 de x a la 2 por lo tanto simplemente es una suma de potencias de tal manera que 1 más 2 pues me da 3 y finalmente con y por y cúbica pues sería lo mismo 1 más 3 que da y a la 4 perfecto ¿cuál es mi resultado? pues viene siendo de 12x al cubo y a la 4 muy bien este ejercicio está extremadamente sencillo pero lo vamos a complementar con este ejercicio el cual nos dice resuelve la siguiente operación la cual es menos 7x al cubo por y que multiplica a 2x a la menos 1 y a la 5 w a la 2 que multiplica a w a la 4 por x ah caray eso si me sorprendió bueno este tipo de ejercicios son los que pueden venir en tu examen de admisión son un poquito más complicados pero no tanto realmente siempre y cuando tengas una muy buena base de estudio así que de nuevo yo tengo aquí mi esquema general este lo utilizo únicamente a manera de ilustración o recordatorio por si no has visto ese tema o ya se te olvidó aunque claramente los que ya lo vieron pues no es nada difícil de hecho para los experimentados en cualquier momento del video pueden adelantar al siguiente ejercicio ya saben que en cada video siempre en la descripción estará un minutero para que simplemente le piquen al número y se vayan al ejercicio y de esta manera no tengan que andar buscando tramo por tramo dentro del video bien ahora si como procedo a resolver esto bueno es bastante sencillo voy a seguir las reglas de operaciones con potencias dentro de monomios lo primero que a mi me gusta hacer porque aquí parece que hay mucho relajo es unir lo que se puede unir recuerda en una multiplicación no importa el orden al final de cuentas cuando se multiplican siempre termina siendo el mismo resultado de tal manera que yo puedo unir lo que se parezca pero primero lo tengo que identificar por ejemplo las x la marqué en rojo las y en verde y las w en azul una vez que las tengo marcadas e identificadas las 1 lo primero van a ser los números por ejemplo menos 7 por 2 lo cual sigue multiplicando pero en este caso va a ser x a la 3 por x a la menos 1 por x lo cual sigue multiplicando a y por y a la 5 lo cual sigue multiplicando a w a la 2 por w a la 4 y tú dirás ah caray eso se puede hacer si no te preocupes porque todo está dentro de la multiplicación yo sé que en un inicio había 3 términos que estaban multiplicando entre sí pero realmente como es multiplicación y no hay sumas o restas no importa donde ponga una letra de hecho si yo quisiera hago lo siguiente tomo w a la 4 y lo pongo al inicio y de nuevo dije es una multiplicación el orden de los factores no altera el producto excelente una vez que yo ya acomode los términos o las variables voy a empezar a operar como a mí me gusta letra por letra en este caso quiero hacer un pequeño paréntesis ¿qué es esto de x a la menos 1? bueno simplemente un x a la menos 1 puede ser reacomodado ¿de qué manera? bien cuando yo tengo un exponente negativo puede ser un 1 un 2 un 3 un 99 eso no importa siempre puede ser escrito como igual a 1 entre x y tú dirás ese 1 viene por exponente seguro no no viene por el exponente seguro ni de pets ejemplo número 2 x a la menos 2 esto sigue siendo un 1 entre x a la 2 eso lo puse para que se aclare el 1 que se pone en la parte de arriba simplemente se pone ahí porque el x a la menos 2 es el inverso de x a la 2 pero en la parte de abajo es una forma de acomodarlo para que no tengamos exponentes negativos esa regla es justamente la que tengo aquí a la derecha a la menos 1 que dice que es igual a 1 entre a siempre y cuando a sea diferente de 0 bien esto entonces me permite también reacomodarlo pero al momento de reacomodarlo también voy a hacer la multiplicación de menos 7 por 2 es decir menos 14 bien este reacomodo termina siendo así x a la 4 porque ya sabes que 3 más el 1 de la otra x normal que está en la parte de arriba pues me termina dando un 4 entre x después y por y a la 5 me da y a la 6 y finalmente w a la 2 por w a la 4 me da w a la 6 esta parte de la multiplicación fue exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior ahora bien cuando yo tengo una x a la 4 y abajo justamente tengo otra x dividiendo se aplica la ley de la división en la cual simplemente hay una resta justamente como se mira del lado derecho donde está el cursor observen bien a la n entre a la m simplemente es a y al exponente de arriba le restas el de abajo de tal manera que me quedaría menos 14 pero en este caso sería x a la 4 menos 1 x a la 3 y a la 6 y w a la 6 ese sería mi resultado presten mucha atención y recuerden muy bien este tipo de conceptos perfecto ahora si vamos con el siguiente ejercicio ejercicio número 18 el cual nos menciona dado el segmento de recta AB el punto medio está dado por la expresión y bueno tenemos aquí cuatro posibles respuestas ahora bien recordemos un poco este tema ya lo vimos si no mal recuerdo fue el ejercicio número 11 y a diferencia de otros ejercicios donde hay una larga explicación con ejercicios de complemento ahora si este es el más rápido que vamos a hacer hay que recordar que el punto medio de un segmento de recta es como está aquí en las ecuaciones del lado derecho ya lo vimos así que no hay mucha explicación que dar pero suponiendo que se te olvidaron las fórmulas y estás durante un examen recuerda un punto medio es como el ejemplo de las monedas 5 más 10 es igual a 15 como yo tengo la mitad de 15 yo sé que es 7.5 entonces lo que puedo hacer es simplemente meter estos valores u otros valores que tú te inventes en estas ecuaciones ejemplo si yo pongo que A es igual a 5 y B es igual a 10 esto me da 15 entre 2 es 7.5 utilizo valores pequeños porque así mentalmente puedo tener el resultado y compararlo con las diferentes ecuaciones que ellos me den de una vez se los adelanto ninguna de las ecuaciones como son B, C o D les va a servir podría ser que D porque tiene un negativo en la parte de afuera pero les termina dando un negativo y si tú tienes un 5 más un 10 que son 15 positivos no tendría sentido que tiene un negativo ¿verdad? por lo tanto de una u otra manera la respuesta correcta es A bien vamos con el siguiente ejercicio número 19 el cual nos dice el resultado de la expresión 3 al cubo por 4 al cuadrado es y bueno tenemos 4 posibles respuestas realmente hacer esta operación es muy sencillo pero en principio parece algo complicado lo primero que debes entender es lo que significa al cubo y al cuadrado lo cual supongo que ya lo sabes realmente cuando tenemos un número elevado a una potencia o también puede ser una variable elevado a una potencia significa el número de veces que está multiplicado por sí mismo es decir 3 al cubo también tiene un equivalente como 3 por 3 por 3 esto es muy sencillo ¿cuánto es 3 por 3 por 3? sí 27 porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27 es un cálculo muy sencillo ahora bien ¿cuánto es 4 al cuadrado? todavía más sencillo 4 al cuadrado es multiplicar 4 por sí mismo dos veces lo cual es 16 una vez que yo ya tengo estos dos números con potencias desglosados en términos que puedo entender un poquito mejor como son 27 y 16 simplemente me limito a hacer una multiplicación común y corriente 16 por 27 en la forma en que quieras tú hacer esta operación te va a dar 432 muy sencillo el asunto por lo tanto la respuesta correcta es D ahora bien vamos a complementar este ejercicio con este que tengo aquí es una combinación entre operaciones con monomios aunque ciertamente el ejercicio parece más operaciones de monomios es decir dividir cierto monomio que está dividido entre otro monomio que está dividido pues decidí ponerlo aquí pero bueno incluso el ejercicio de operaciones con monomios está uno atrás de este así que no es gran problema bien ¿cómo resuelvo el ejercicio que nos pregunta ¿cuál es el resultado de dividir 40b a la 4 entre 60a a la 4 entre 20a cuadrada b a la 6 entre 10a cuadrada b cuadrada hoy parece algo complicado pero la realidad es que no es tanto siempre y cuando recuerdes las operaciones con potencias y saber uno que otro truco de hecho los trucos ahí te van cuando tengas números muy grandes como 40 y 60 yo te recomiendo que intentes dividirlos un poco más ya sabes ese viejo truco que nos dice que por ejemplo 40 entre 10 ¿cuánto da? es un 4 ¿verdad? pero debes utilizar un término que sea capaz de dividir tanto al 40 como al 60 en números enteros y el número 10 es perfecto 40 entre 10 me da 4 y 60 entre 10 me da 6 de tal manera que yo tendría 4 entre 6 eso es exactamente lo mismo te invito a que pruebes con tu calculadora 40 entre 60 y vas a ver cómo se reducen los términos porque es una división y de nuevo no importa si solo se hace entre los números como esto es una multiplicación con divisiones tanto la división como la multiplicación en sus respectivos lugares al momento de cambiar las posiciones de las variables o los números no afecta el resultado final así que viene siendo básicamente lo mismo tú te preguntarás oye y no puedo hacer lo mismo con las potencias la realidad es que sí y no eso dependería de si yo utilizo una potencia para reducir las potencias que en este caso son el 4 también tendría que afectar de la misma manera al 40 y al 60 y eso complicaría un poco más la operación por eso en ese asunto yo no me meto y tampoco se te ocurra dividir B a la 4 entre A a la 4 es decir ah pues 4 con 4 se elimina eso tampoco procede ok porque como te dije las peras y las manzanas podrán estar mezcladas pero no revueltas y B es una pera y A es una manzana simplemente así está la cosa bien espero que esto que te acabo de comentar te ha quedado claro bueno también este 4 entre 6 puede ser dividido un poquito más porque 4 tiene media es decir 4 entre 2 cuánto da es un 2 y 6 entre 2 cuánto es es un 3 de tal manera que al momento de vivir quedaría 2 entre 3 B a la 4 entre A a la 4 ya se imaginarán que con el siguiente término es decir la siguiente división haré exactamente lo mismo para después trabajar entre ellas bien tengo 20 y bueno otros términos del lado derecho y 10 y otros términos del lado derecho ¿qué puedo hacer? bueno lo primero pues sería dividir entre 10 que es el término común en este caso sería 20 entre 10 que da un 2 y 10 entre 10 que da un 1 perfecto ya tengo aquí mis términos divididos aquí yo también puedo hacer otra división porque tengo términos comunes A al cuadrado entre A al cuadrado y B a la 6 entre B a la 6 no lo voy a hacer no me voy a adelantar pero que quede estipulado esto ya se puede dividir simplemente porque como dije son peras y son manzanas y están dividiendo entre ellas mismas muy bien ahora sí al momento de querer yo hacer la división lo pongo de esta manera una división entre otra división justamente como se muestra aquí ¿cómo procede yo con las divisiones? bien sencillo multiplicas los términos de los extremos y los pones en la parte de arriba 2B a la 4 que multiplica A cuadrada B cuadrada y lo pones en la parte de arriba y multiplicas los internos y lo pones en la parte de abajo esa es una forma hay otra forma también en la cual utilizas el símbolo de división y multiplicas cruzado es decir 2B a la 4 que multiplica a 1A cuadrada B cuadrada y de igual manera 3A a la 4 que multiplica 2A cuadrada B a la 6 y ¿cómo yo pongo el resultado? bien sencillo haces una multiplicación cruzada y el resultado sale cruzado es decir sigues la flecha esto que multiplica a esto de acá abajo pues termina con flecha hacia arriba cruzada y exactamente lo pones en la parte de arriba de igual manera este 3 que multiplicaba al 2 y sus términos pues termina en la parte de abajo es decir básicamente ya sea que utilices la mentada ley de la tortilla o ley del sándwich o las multiplicaciones cruzadas que dan un resultado de la división bueno en fin la que tú quieras elegir eso no importa realmente una vez que tú ya tienes acomodados estos términos es muy sencillo vamos a tratar de eliminar lo que se encuentra en la parte de arriba y la parte de abajo por ejemplo 2 aparece aquí arriba y también hay un 2 en la parte de abajo y como ya les comenté y lo voy a volver a repetir en la multiplicación con el orden de los factores no altera el producto no importa si este 2 está metido en todo esto de aquí simplemente es lo mismo como si estuviera en la parte de afuera es decir yo puedo eliminar este 2 con este 2 porque da un 1 y también puedo hacer lo mismo con las otras variables por ejemplo a cuadrada con a cuadrada la elimino y también puedo hacer lo mismo con la b pero me voy a estar a poquito simplemente voy a desarrollar porque tengo una b a la 4 en la parte de arriba que multiplica una b a la 2 de tal manera que yo tengo b a la 4 por b a la 2 entre 3 a la 4 por b a la 6 esto al desarrollar ahora tengo b a la 6 arriba y b a la 6 abajo que puedo hacer elimino de tal manera que me caería 1 entre 3 por a la 4 este es mi resultado final bueno aquí si yo recomiendo que presten mucha atención en este ejercicio en particular yo si recomendaría que presten mucha atención porque no estoy seguro de que me haya explicado muy bien respecto a cómo resolver este ejercicio y yo creo que alguno de sus compañeros en los comentarios podrá explicarlo de mejor manera y si no no te preocupes recuerda que en este canal siempre hemos manejado grupos de estudio en telegram puedes unirte a la comunidad de estudiantes y seguramente alguien te lo va a explicar mejor que yo y si no pues ya sé también me pueden preguntar a mí directamente en telegram tanto estudiantes como a mí bueno ya no me enrollo más continuemos con el siguiente ejercicio ejercicio número 20 el cual nos dice es el resultado de la expresión y bueno aquí tenemos una expresión algo larga pero no se preocupen está larga pero muy sencilla de hecho permítanme recordarles este ejercicio pertenece al primer tema del temario del etzani el cual es jerarquía de operaciones con números enteros muy bien vamos a proceder ya saben que en la jerarquía de operaciones siempre hay que tener en cuenta justamente la jerarquía en la cual se resuelven las operaciones primero debemos resolver lo que se encuentra dentro de los corchetes y paréntesis posterior a esto las potencias y raíces seguido de esto las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas es decir justamente como está la pirámide nos está marcando que operaciones tiene un nivel jerárquico mayor bien ahora si comencemos bueno lo primero bien lo primero que vamos a desaparecer son los corchetes o los paréntesis así que lo voy a marcar todo lo que esté dentro de ellos en este caso simplemente son operaciones muy básicas como menos 3 menos 2 más 5 menos 8 más 9 menos 3 y menos 9 al momento de realizar dichas operaciones pues en el primer caso tengo que menos 3 menos 2 más 5 es igual a 0 en el segundo caso tengo que menos 8 más 9 menos 3 es menos 2 y el último simplemente es un menos 9 es decir que esto lo puedo simplificar de la siguiente manera 8 que multiplica a 0 más 5 que multiplica a menos 2 menos el 6 dentro de el corchete que multiplica a menos 9 dentro de un paréntesis 8 por 0 evidentemente es 0 y 5 menos 2 es un menos 10 y este menos que afecta al 6 que multiplicó al menos 9 es decir 6 por menos 9 es menos 54 y este negativo se mantiene finalmente yo tengo que es menos 10 menos que multiplica a menos 54 de tal manera que me da menos 10 menos por menos más y queda únicamente el 54 al momento de resolver esta operación obtengo un resultado final de 44 perfecto muy bien aprovecho para comentarles denle like si les gustó el video suscríbanse al canal y por favor comenten critiquen el video sin sus críticas el contenido del canal nunca va a mejorar porque necesito que me critiquen lo que hago si sé que tengo fallas como mi léxico no es el mejor pero seguramente alguna recomendación si pueden hacerme son miles de personas que terminan viendo el video al final de los meses ahorita todavía no y alguno tendrá alguna idea mejor que la mía que puedan implementar dentro de los videos para que sean mejores y de mejor calidad nos conviene a todos tanto ustedes como a mi muy bien